...en el mundo, más de 800 mil personas mueren al año a causa de suicidio, por una tendencia creciente y sostenida en prácticamente todo el mundo, donde México ya es la excepción. Lo preocupante, insisto, como ya se mencionó, es que estas cifras están aumentando en adolescentes y jóvenes, y esto implica, si tenemos que decir, la realidad es que... ...de salud pública debe de ser atendido de manera imperativa. Insisto, como ya se comentó anteriormente, el suicidio es un problema donde existen muchas causas, factores biológicos, psicológicos, sociales, culturales, ambientales, pero la mayoría de ellos son prevenibles si conocemos los factores de riesgo más importantes. De esto, de las enfermedades y señales de alerta, tenemos que mencionar tres cosas. La primera, el 75% de las personas que consumaron el suicidio presentaban un trastorno mental, principalmente depresión, consumo de sustancias, en adultos sería el consumo de alcohol, y en jóvenes el consumo de cannabis, y trastorno del control de los impulsos. Otro dato importante es que el 80% de las personas que consumaron el suicidio ya lo habían intentado antes, y el riesgo de conseguirlo aumenta por cada intento previo. Y finalmente, un alto porcentaje de las personas, hasta un 70%, expresaron fantasías de muerte y de acción suicida, o mostraron signos de alarma a familiares e incluso al sistema de salud, es decir, médicos generales y profesionales de la salud mental. Sin embargo, existen otros factores de riesgo que son importantes de comentar, y que comprenden desde el individuo hasta los sistemas de salud, enfatizando que el tabú, el estigma, la vergüenza y la culpa de la conducta suicida impactan de manera transversal en todos estos niveles. Por ejemplo, en el sistema de salud tenemos que hablar de las barreras que existen para obtener el acceso a la atención en salud mental, es decir, existe una infraestructura deficiente, muchas veces los recursos y servicios, cuando hay, suelen ser escasos y limitados, no habemos psiquiatras suficientes para atender toda la demanda de salud mental del país. Existe una falta de coordinación entre las diversas instituciones del sistema de salud para brindar la atención y el seguimiento, estamos desfragmentados. Existe un subregistro de la conducta suicida, estamos hablando de 6 mil aproximadamente suicidios en México, sin embargo, esta cifra muy probablemente es por debajo de la realidad. Relacionados a la sociedad corresponde el acceso a medios utilizables para suicidarse, es decir, cómo están llevando a cabo el suicidio de las personas, la notificación inapropiada por parte de los medios de difusión, que ahorita hablaremos más de ello, el estigma asociado con el comportamiento en la búsqueda de ayuda y atención en salud mental. Al respecto de la comunidad, impactan también otros factores como desastres naturales, el año pasado, justamente en estas fechas vivimos un terremoto que impactó en la salud mental de la población, pero también guerras, conflictos, desplazamientos, migración, el estrés por desplazamiento y aculturación, la discriminación, trauma y abuso. A nivel de las relaciones interpersonales, el sentido de aislamiento y la falta de apoyo social, estamos en una sociedad también ya muy fragmentada, y los conflictos en las relaciones, disputas o pérdidas. Y finalmente en el individuo, el intento suicida previo, la presencia de trastornos mentales, como ya se mencionó, el consumo de sustancias, la desesperanza y el dolor crónico, como mencionó el doctor Villan, es decir, la comorbilidad con otras enfermedades, también es relevante mencionar. Entonces, una manera sistemática de dar respuesta a este problema de salud pública es a través del establecimiento de una estrategia nacional para la prevención del suicidio, que implica sobre todo atender los factores de riesgo, estos que les acabo de mencionar. Dicha estrategia se basa en varios puntos. El primero, ampliar la cobertura y atención integral de las enfermedades mentales y las adicciones, la depresión y el consumo de alcohol principalmente, en los tres niveles de atención. En el segundo lugar, focalizar las campañas de prevención y la educación para la salud mental en grupos vulnerables, especialmente población joven, pero como mencionó el doctor Mendoza, también en población que está atendiendo la propia salud de la población. El tercero, llevar a cabo un programa de seguimiento por parte de las instituciones de salud a personas con conducto suicida que acuden para atención a los hospitales generales. La realidad es que las personas con conducta suicida llegan al hospital general, se atiende la situación y se van de alta, no hay un seguimiento de esa persona. Sin embargo, ese es el factor de riesgo más importante para suicidio consumado en el siguiente año. Entonces, tenemos que enfocar también nuestra atención a esta población. El cuarto, capacitar al personal médico y paramédico acerca de la conducta suicida con herramientas ya probadas como el programa MHCAP de la Organización Mundial de la Salud. El quinto, implementar una línea telefónica nacional con atención 24-7 atendida por personal capacitado y que esté integrada a los servicios de salud, a los servicios de atención inmediata como paramédicos y bomberos y a los servicios de seguridad pública. En este momento contamos con varias líneas telefónicas, sin embargo, necesitamos enfatizar los esfuerzos para que sea solamente una. Sexto, capacitar a los medios de comunicación, como les decía, con base a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para la adecuada difusión de temas, de noticias relacionados con salud mental. Es decir, cuando hablemos de suicidio, no se tiene que esconder el tema, pero sí se tiene que dar la opción y se tiene que sugerir el reporte de suicidio con alternativas para la atención en salud mental. Entonces, una frase que se puede utilizar es, si tú o alguien que conozcas está deprimido o presenta alguna conducta suicida, comunícate al siguiente número telefónico. O estas son las maneras en las cuales puedes obtener atención. Además, es importante que las organizaciones comunitarias juegan en este papel, a través del apoyo en la realización de campañas para la reducción del estigma a la atención a los trastornos mentales y la conducta suicida. Y además, es fundamental que a través de la sociedad civil se fomente la creación de un observatorio ciudadano que enfatice el enfoque preventivo y que ayude a la evaluación de los programas de salud mental. Como decía el doctor, para que la prevención sea realmente eficaz, el abordaje debe de tener dinero y debe de ser multisectorial, que incluya no solamente el sector salud, sino también el sector de educación, empleo, bienestar social, justicia y otros. El modelo de organización idóneo es la conformación de una red interinstitucional para la prevención del suicidio. Pero es importante mencionar que estas estrategias deben de adaptarse al contexto cultural y social de cada región. No es lo mismo hablar de suicidio en Baja California, en Tabasco, por ejemplo. De igual manera, para lograr un mayor alcance y calidad estandarizada en la prestación de los servicios, es fundamental incorporar el uso de nuevas tecnologías, como la atención a distancia, la telepsiquiatría, que acerca la atención especializada a la población de difícil acceso. Para el anterior, insisto, deben asignarse recursos específicos para lograr objetivos a corto, mediano y largo plazo. Y debe de haber una planificación eficaz. La estrategia debe de evaluarse de manera regular y los resultados de su evaluación deben de utilizarse para la modificación y planificación. Estos indicadores para medir el progreso de la estrategia son la reducción porcentual de la tasa de suicidio, una disminución en el número de casos hospitalizados por intento de suicidio y el número de intervenciones y la eficacia de los programas de prevención de suicidio ejecutadas con resultados comprobados y palpables. Entonces, por ello, a propósito del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, que se conmemora cada 10 de septiembre, enfatizamos el compromiso firmado con la Organización Mundial de la Salud de reducir en un 10% la tasa de suicidios para el año 2020. Con esta meta, a la vuelta de la esquina, y sabiendo que aproximadamente 5.000 de nuestros 6.000 suicidios al año pueden ser prevenibles, es imperativo mejorar nuestros programas, pero sobre todo nuestra coordinación y nuestro trabajo en equipo. Muchas gracias.